El viernes, Lina, vence el programa Precios Cuidados. El congelamiento de precios que hizo Feletti cuando asumió, ¿te acordás que congeló alimentos, productos de consumo masivos, medicamentos? Bueno, un montón de cuestiones. Bueno, esto vence el viernes. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque hoy el ministro Guzmán, junto a Feletti, junto a Matías Culfas y Miguel Pese, el Banco Central, se juntaron con empresarios de empresas alimenticias. Coca-Cola, Quilmes, Unilever, Arcor. Están negociando una nueva canasta de Precios Cuidados de 1.300 productos. Esto lo van a divulgar entre el viernes y el sábado. Y bueno, estamos todos atentos a ver qué productos hay, qué productos faltan y bueno, cómo eso va a impactar en nuestros bolsillos, Lina. Se viene entonces una agenda activa en el edificio de desarrollo productivo porque además después tendrán que negociar con los minoristas, ¿no? Que medio que no llegaban a un acuerdo. Comercios de cercanía, supermercados chinos, bueno, todas las bocas de expendio para que la gente pueda acceder a ese programa de Precios Cuidados. ¿Te quedaba algo más para el tintero, no, Lina? Sí, nos quedaba, volviendo al tema del campo climático, nos quedaban incendios. Te voy a invitar a que veamos solamente dos plaquitas de lo que sucedía el 28 de diciembre. Sobre el 28 de diciembre teníamos siete focos activos de fuego en distintas provincias y ahora quedan solamente cuatro. Cuatro focos, aquí tenemos los siete que te decía el 28 de diciembre, Formosa, Misiones, Santa Fe, San Luis, Neuquén, Río Negro y Chubut. Ahora, ¿qué pasa hoy? Según el ente que regula el manejo del fuego y que revisa estos focos de incendio constantemente, quedan cuatro activos. Pero fíjate que a lo largo del país quedan varios que no están controlados. Las provincias entonces que en este momento están más afectadas son Salta, Neuquén, Río Negro y Chubut. Y me detengo en Chubut porque es una de las regiones que más está afectada. Exactamente Puerto Madryn, en donde vamos a ver unas imágenes en este momento de lo que ocurría y de lo que ocurrió en las últimas horas. Mira, una imagen la verdad que bastante triste, ¿no? Los animales que no llegaron a correr del fuego, incluso los especialistas aseguraban que esta vez el fuego es más feroz que lo que fue en ocasiones anteriores, de tal forma que no pueden controlar estos incendios. ¿Sabes cuántas hectáreas están arrasadas? 90.000. 90.000 en las últimas horas en Puerto Madrid y hay una amenaza de que el fuego se pueda mover a la península Valdés. Así que te digo, el país en este caso en una emergencia ígnea, ¿no? Y a la espera de que con un trabajo constante, por supuesto, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Defensa, a la espera de que estos focos de incendio que están afectando a las diferentes provincias se detengan. Pero que no lo ven muy fácil porque se esperan temperaturas más arriba del promedio y con un panorama de cambio climático completamente negativo. Justamente lo que hablábamos ayer, Lina, del cambio climático, la sequía, la falta de precipitaciones y cómo esto está impactando en el medio ambiente, no en nuestro país. Así que es un tema para seguir de cerca. Seguramente mañana el Ministro de Medio Ambiente va a tener que hablar con Juan Manzur en esta reunión que te contábamos a las 9 de la mañana en Casa Rosada sobre ese tema también, el de los incendios. Bueno, te cuento algo más. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, se va a reunir mañana con los gobernadores. Es una reunión para informarles cómo está avanzando la negociación con el FMI. Una negociación que, como te contamos, es absolutamente secreta. Está guardada bajo siete llaves. Hubo mucha polémica, Lina, con la oposición porque los gobernadores de la oposición habían dicho que no iban a participar de esa reunión porque sentían que era una reunión política en la cual se iba a criticar a la administración de Mauricio Macri y a Cambiemos por haber tomado esa deuda. Bueno, parece que hoy hubo cinco llamadas de teléfono entre Morales y el presidente Alberto Fernández. Morales es el gobernador de la provincia de Jujuy, el presidente de la Unión Cívica Radical. Y hubo fumata blanca. Es decir, se llegó a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Bueno, los gobernadores radicales no van a ir mañana a la reunión, que va a ser con gobernadores peronistas, pero sí se van a juntar con el Ministro de Economía la semana que viene. Y Morales lo dijo muy claro en declaraciones a la prensa. Dijo, no podemos mirar para el costado en el tema de la deuda. Tenemos una responsabilidad institucional. Así que, bueno, eso es una buena noticia, Lina, en este momento de grieta y de vaivenes económicos en el país, de que por lo menos haya un consenso en el tema de la deuda. ¿Llegaría algún llamado al jefe de gobierno de la ciudad también para participar de esa reunión? Por ahora es el único que no confirmó presencia. De hecho, se está especulando de que tal vez él no vaya, sino que envíe un emisario. Bueno, sería importante que eso suceda, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Lina, muchas gracias por estar. Le mandamos un abrazo, como siempre, a Daniel Santa Cruz, que está con COVID en su casa, aislado. Seguramente este fin de semana le van a dar el alta. Así que le mandamos un abrazo grande. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 22 con más información en el canal de la ciudad. Hasta mañana.